Estos siete años, les hemos llevado la información más relevante de los siete municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NotiJalapa.net Por diversos pronunciamientos con el mal manejo de la pandemia, PDH podría quedar sin recursos económicos para culminar este año. La licenciada Cecilia Isabel Ayrre, auxiliar del Procurador de los Derechos Humanos, nos amplía esta información. De hecho, el pronunciamiento del señor Procurador, que ha dado que ha sido público, es donde le informa que la institución del Procurador tiene para funcionar hasta el mes de agosto, porque los fondos no han sido trasladados a la institución y eso repercutirá, por ejemplo, en todo el funcionamiento de la institución. Esperamos que el trabajo que la institución del Procurador hace, los departamentos, pero principalmente en Jalapa, no sea la base que se estén tomando para no vacinar estos fondos, en cuanto a que nosotros cumplimos con las responsabilidades legales y constitucionales que tenemos como mandato de hacer los pronunciamientos privados, públicos, de hacer las supervisiones en temas de pandemia y en todos los temas en materia de derechos humanos que nos corresponden. Por lo tanto, esperamos que la asignación de fondos se dé y que permitan seguir trabajando la institución, como hasta ahora lo hemos hecho nosotros aquí en Jalapa, haciendo los pronunciamientos y, como he dicho, las supervisiones oportunas y que no nos limiten en cuanto a recursos para estar cerca de los ciudadanos. Las vacunas del COVID-19 han dado mucho de qué hablar. Se conoce de que las medicinas tienen una fecha de caducidad y las vacunas contra el COVID están venciéndose en el mes de mayo, o sea, en este mismo mes que se están aplicando. Esto es lo que tenemos conocimiento. De hecho, es un hallazgo por parte de la Defensora de Salud de la Procuraduría de Derechos Humanos. Nosotros ya tenemos el expediente aperturado de mérito y estamos en espera de la información del director del área, pero también queremos conocer cuántas personas han sido vacunadas, qué tipo de vacunas están poniendo a los ciudadanos, cuál es la información que ellos están manejando para que los ciudadanos se acerquen a los centros de vacunación, las fechas de vencimiento y la cantidad de vacunas pendientes, porque sabemos que hay vacunas pendientes aún incluso para el personal de primera línea que no han alcanzado. Entonces, queremos saber todos estos extremos para poder hacer el pronunciamiento respectivo. Por supuesto, el tema del vencimiento de las vacunas es un tema de mucha responsabilidad por parte del Ministerio de Salud. Ahora, aquí hay una situación, la Procuraduría de Derechos Humanos es la única institución que se ha pronunciado en contra del mal manejo de la pandemia acá en Guatemala. ¿Consideran que esto ha repercutido en que ahora ya no quieren aportar recursos por parte del Estado para que se les pague a los empleados? Bueno, de hecho, nosotros en Jalapa también hemos dicho que por parte del área de salud ha habido poca información, que no están supervisando la aplicación de protocolos en cementerios, en velas y en otros establecimientos que ya funcionan abiertos, que existe poca capacidad por parte del área de salud para ejercer este tipo de supervisión. Y quizá por eso el Departamento de Jalapa ha sido en sus municipios, en rojo, ¿verdad? En este sentido, incluso monitoreamos la Oficina de Acceso a la Información Pública del área de salud y poca información tiene acerca de los protocolos y acerca de la información que otorgan a los vecinos para poder prevenir, atender y dar seguimiento a todo tema de la pandemia. Creo que el área de salud en el Departamento de Jalapa pues se le queda debiendo a la población en temas de atención, seguimiento, prevención en la pandemia. ¿Pero consideran de que esto repercute, licenciada, en que ya no quieran aportar al Estado fondos a la institución? Bueno, por supuesto, la poca información a los ciudadanos y que esto repercute en no querer llegar a los centros de vacunación y que repercute en la poca información que los ciudadanos tienen, esto es seguimiento del manejo que se realizó en cada uno de estos municipios. Gracias. 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 Gracias.